¡Vamos! Padres de familia, niños jóvenes, amigo Víctor Génez, amigo Miguel Ángel Cuchilla, asesor del despacho de alcaldía, profesores todos de las diferentes disciplinas que se aperturan en esta fecha histórica para el gestor de estos mega complejos deportivos. Lardo a la orden, nuestro alcalde, el trabajo esmerado de Valentín Fernández Bazán continúa día a día, cada hora, cada instante, cada minuto de su vida en favor de los que menos oportunidad tienen. Pero hoy, uno de sus esfuerzos grandiosos, de la visión que él tuvo, se va a reflejar en este éxito rotundo de las escuelas de verano de 2010. Valentín Fernández, José Émpoto, con ese tesón y ese esfuerzo sobrenatural, pudo y ve hoy hecha realidad su sueño. Los dos polideportivos, tanto el de Casuarinas como el que hoy gozamos, el de Bruces, en este caso el Estadio César Cueto. Es así como hace algunos meses reunimos con el alcalde, apuesta una vez más, como lo viene haciendo desde su primera gestión, por el deporte y hoy acompañado, repito, por estos dos monstruos como son los polideportivos. En el día de hoy nos complace y nos alegra tener en nuestras filas a un director técnico de la categoría de Víctor Génez, a profesores como Manuel Berástegui, a profesores como Ricardo Roncal, a profesores como Miguel Zapata, Eugenio Villacorta, a un maestro nacional como Rubio Larcón, a nuestro amigo Ronald Ángeles, embajetbolista muy reconocido a nivel nacional y por supuesto a Giancarlo Leitón, también muy reconocido en el ámbito del judo y demás profesores que estarán uniéndose en estos días. Todo este esfuerzo de los alcaldes, sino para darles a los niños de la juventud lo mejor que puede tener un niño en esta etapa de su vida. poder aprender una disciplina, poder aprender de repente con mucho ahínco y sobre todo con profesionales como ya mencionados o ya los mencioné. Amigos, niños, jóvenes que me escuchan, a nombre de nuestro alcalde, el doctor Valentín Fernández de Banzán, le damos la más cordial bienvenida a este día de apertura de las escuelas de verano 2010. Muchas gracias. Un placer, un orgullo estar aquí. Agradecido al alcalde Valentín Fernández, a Miguel Cuchilla, al señor Palomino y en nombre de todos mis compañeros profesores de las distintas disciplinas, le damos la bienvenida. Esperamos que los niños, los jóvenes, vengan primero a divertirse, a pasarla bien en este verano, enero y febrero, todos los días y por supuesto a aprender un poco más de su deporte favorito. El programa de hoy, ya me adelantó el profesor, después del destile, de las presentaciones, es un partido de exhibición de fútbol, en las categorías sub-15, sub-17. Le agradezco a todos por haber venido, le esperamos todas las tardes a todos los niños, esto es gratuito, hay que aprovechar estas hermosas instalaciones y que se diviertan. Muchas gracias. Fueron los aplausos para el profesor Víctor Génez, director técnico. ¿Cumplir fielmente el reglamento del campeonato de la Academia Municipal gratuita de Nuevo Chimbote? ¡Sí! Si así lo hicieron, Dios, la patria, el distrito de Nuevo Chimbote os premie, caso contrario, os lo demanden. Están juramentados. Fuertes los aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!